Ok, mi gente, ya vamos hacia el Yunque Rainforest, parece que va a llover, a ver si no nos agarra la lluvia, a ver que tal nos va, ahorita les contamos. Este es el camino rumbo al Yunque Rainforest. Cucopi. Casita dejó la hoja del culpito. Vecina de la playa, puerta como puerta que ya tengo de a todo, no me falta, no tengo la noche que me sirve de sol. Buenos días. Voy a visitar el centro, por el centro de información. Si. Si. Ok, serían 4 dólares cada adulto para entrar, menores de 15 son gratis. Gracias, déjenme ver los chicos. Gracias. 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 estamos, en un bosque tropical, uno de los lugares más valiosos del mundo. El tesoro de los bosques tropicales es la gran diversidad de flora y fauna que en ellos habita. Muchos científicos sostienen que en estos magníficos lugares se encuentra más de la mitad de todas las especies de la tierra. En el yunque hay más de 200 especies de árboles nativos, algunas especies de vida silvestre como la cotorra puertorriqueña. No existe en ningún otro lugar del mundo. ¿Cómo funciona un bosque tropical? Observa de nuevo al yunque. Descubrirás lo que es un complejo sistema viviente. ¿Sabes cómo funciona una computadora? Una ciudad, un bosque tropical como el yunque es mucho más complejo. Posee una enorme cantidad de organismos y piezas interdependientes. Para comprender lo que es un bosque tropical hay que observar sus plantas y animales. Cuando más conocemos el bosque, más lo disfrutamos. Vamos subiendo el yunque. Vamos a ir a unas cascadas. Hay coco fríos. ¿Quieres un coco frío? No, no me gusta el coco. Me gusta el coco pero el agua no. Estamos subiendo al yunque. El bosque pluvial. Hay unos gallitos ahí. Hay negocios o casas por acá, ya no sabía. La muralla, sushi, hamacas, sushi, pinchos, perfiditas, del demonio. Casi llegamos a la Coca Falls, la cascada La Coca. No hay estacionamiento. ¿Dónde andamos? Estamos a la pescada. ¿Y qué vamos a buscar aquí? Changuitos y dragones que vamos a buscar iguanas. Oh, Changuitos y dragones iguanas, dice que vamos a encontrar aquí. Estamos en el bosque. Y la verdad es que están con mis ánimos porque me van a contar el castillo del chico. Y para el castillo del chico. Mangosta. Aquí andamos en el bosque toreando. Andorzica. Puro pedo. Y para nosotros los amantes de la pesca. Está prohibida la pesca. Vamos a subir a la Yokajú o Yokajú Tower. Es una torre. Aquí se mira, esta de aquí, vamos a ir para allá para arriba y vamos a enseñarles las vistas de allá de arriba. Aquí puedes comprar el souvenir adentro de la torre y por aquí es donde vamos a subir. Vamos a media torre y después de tres horas, no, no es cierto, después de un par de minutos. Subimos. Por aquí podemos observar el mar aquí. Y acá también, aquí. El bambú. Querían bosque decían. Acá. Querían ir al bosque. Querían ir al rainforest. Creo que la cámara no se puede apreciar lo suave que está aquí, la naturaleza, el bosque. Por si no les he dicho, vamos a ir a una cascada que se llama la mina, la cascada de la mina. Este recorrido desde el estacionamiento hasta la cascada dura media hora a pie, media hora de ida y media hora de venida. Estamos llegando a la cascada ya. Estamos llegando a la cascada ya. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a comer. Gracias. Ya me trajeron el platillo. La papa de Randy. Una langostita pequeña. Ahí nomás para que... Para que miren lo que me voy a comer. Una pequeña langostilla. Es una grande. ¿Tú qué te vas a comer, mucho? Yo me voy a comer un pollito de... ¿Y tú, Jenny, qué te vas a comer? Un camarón. Y mi Jenny se va a comer mis camarones también. Yo me voy a comer una langostita. Bien grande. Mide como 12 pulgadas. Ok, mi gente. Acabamos de terminar de comer aquí en la parrilla. En Luquillo. Y este restaurante... Estuvo de lo mejor. Es el mejor que hemos venido aquí en Puerto Rico. Se lo recomiendo 120%. Está en Luquillo. Se llama... La parrilla. Está aquí en Luquillo. En la costa... Noreste. En la costa noreste de la isla. Aquí está. Luquillo. Se llama La parrilla. La comida está... De lo mejor. Ok, ya salimos de comer. De la parrilla. Este restaurante está... Aquí en los kioscos de Luquillo. Ahora vamos a... A buscar el souvenir. El souvenir. Vamos llegando al mall de Plaza Las Américas. Y el ya él viene dormido. Y ahorita que se despierte va a decir... ¿Por qué llegamos al mall? ¿Por qué llegamos al mall? No, no, no. Me va a renegar que no quería llegar al mall. Ey, espérate. Ya llegamos al mall. Ya llegamos al mall. ¿Cuál? Este mall de aquí. ¿Cuál mall? Se me ha llamado... Se me ha llamado... ¿Cuál mall? ¿Por qué? Porque no me lo puedo ir. Vamos a comprar unas cositas. No. Mándale, vente. No. No, no. ¿Por qué? No, no. Muy bien. Porque... Por qué. Gracias.